¡Hey! Buenas a todos, aquí Vuelo y Reves comentando Estamos de vuelta con un nuevo vídeo, estoy aquí con Fargan ¡Wooow! ¡Wooow! Sí Y vamos a jugar un juego que es de castores Hemos jugado la primera parte de estos niveles En el canal de Fargan, lo hemos petado Ya llegamos con los niveles un poco más complicados Se nos van a atragantar... Seguramente Y básicamente consiste en jugar en cooperativo A llevar un tronco desde el principio hasta el final Así que creo que hay una intro, vamos a verla Vamos a verla Eso somos nosotros, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, mira Ah, no, tenemos que ir por madera A los niños, a los niños Ah, no, a lo mejor eso somos nosotros y tenemos que robarle al leñador Mira, qué maderas más pequeñitas tienen Sí, qué pobrecitos Y nos ve a nosotros con todas las maderas No, pero ese es el leñador creo yo, ¿eh? Ah, porque va con el hacha Sí, y somos muy vagos y decimos ¡Oh! Nos han destruido todo Por el bosque, ¿eh? Tenemos que robarle los palos Porque nos han dejado sin madera Esta es la historia del juego Esta es la historia del juego Amigos Ah, los castores están condenados Se llama el juego ¿Ah, sí? Sí, entonces claro Están condenados a que se han quedado sin nada Entonces ahora mientras que está este tío aquí haciendo sus cosas Nosotros le robamos Amigo Y nos pone trampas Para que no podamos robarle sus... ¡Adiós! Bueno, sí que tiene, ¿no? Qué ambicioso Qué ambicioso es, ¿eh? Es un ambicioso Que egoísta, digo O amaricioso A ver, eso A ver, eso A ver, eso Oye, parecen... ¿Quién va? Parecen dos salchichas Y mira esto por la espalda Un poco se apañan para conducir ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, por eso tenemos los... ¡Ah, amigo! ¡Somos los vengadores castores! Así es como los convertimos en superhéroes ¡Madre mía! Pues ya está, tiene todo el sentido del mundo la verdad Ahora sí entiendo las cosas Porque yo siempre decía Porque llevan... Claro, uno y otro... ¡Qué falso! ¡Ahí están! ¡Claro, claro! Los caldontillos Pues bueno, vamos a continuar con estos de aquí Que pone los castores No están calientes Se llama este nivel ¡Perfecto! Oye, tengo el pelo como que me acabo de levantar Que... que de verdad, pero... no Yo tengo la melena, la verdad también Sí Pero bueno, no pasa nada Uy, le vamos a alestar ¡Uy! ¡Uh! Fuego en movimiento Fuego en movimiento Cada nivel va siendo cada vez más complicado Ah, se puede pasar por aquí ¡Uf! Pero tienes que explicar de qué va el juego No, ya lo hemos explicado en la intro Que hemos hecho antes Ah, vale Pero bueno, lo volvemos a explicar Básicamente somos dos castores Que tenemos que robar el tronco Como lo acabamos de ver Sí Y vamos en cooperativo Yo soy el azul Y yo soy este El rojo Perfecto Y lo podéis distinguir por la B1 Que es el color O bien por el cartoncillo Que Parkour te acaba de... Ha flipado, eh Ha flipado No perdamos tiempo Vale, cuidado, eh Ahí hay fuego, ¿no? O cambia aquí Sí, sí, da tiempo de pasarlo recto, eh Sí, vamos 3, 2, 1... ¡Ya! Perfecto Vale, esto es lo que me preocupa Vale, esto es lo que me preocupa Porque el fuego viene Yo iría detrás de él todo el rato Sí, sí, sí 1, 2... ¡Vamos! Vale, pero creo que meteros ahí arriba, eh Métete Arriba, 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 arriba ¡Oh! Bajo Perfecto Bueno, bueno, bueno Tres estrellas, tres estrellas Es esto Esto tiene tres estrellas Estaba... Estaba simplemente Haciendo... Estas tres estrellas Y me ha chocado la mano Pero es que... Es que cuando grabas con alguien Nunca... Nunca le sabe Porque si yo te choco Queda súper mal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vale! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no pasa nada Oye... Que... Además, además he tocado que estaba como... Como blandita ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me doy la tripa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayy! ¡Qué dolor de tripa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! las agujas del reloj y ahora sigues esta oh dios te has hecho el camino pero es imposible esto hay una escalita ahí al fondo ostras como te lo has pasado que rápido va mira lo mio ve recto ahí esta recto recto te paras y ya esta como vamos a devolver ah vale vale ya lo veo te ha bugueao he atravesado la verja se estan pasando duras cosas pero como has hecho esto lo ha hecho solo atravesado la verja solo yo creo que no es el camino correcto ese sii hombre mira hazlo veras como atravesa la verja uy lo vemos super a la par eh mira 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 wow tienes que bajar un poco mas pisas el tronco ese y te saca fuera como reiniciar eeeh no puedes a ver pero porque no has hecho esto pero no se puede si si hay que ir a la pequeña vale perfecto vamos a la pequeña lo tenemos es que lo ponen complicado eh lo ponen bugueado lo ponen bugueado para que no lo consiga que camino has hecho tu yo te sigo porque el que tu has hecho ha sido rápido el primero ha sido por la chora asi que no vamos a arrepentirlo a ver sígueme en la distancia vale bajamos subimos bajamos 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 por aqui y esta pequeña grande ya esta muy facil bajamos pequeña mira que rapido va el fuego ahora coge vale Arturo aqui esperate todavía no cuando venga al otro perfecto nos quedamos aqui ahora va rapidisimo va rapidisimo va rapidisimo eh lo tenemos vamos estos son tres estrellas como minimo yo creo que si eh bueno igual haber hecho mas de dos minutos sabes ahí va a estar las tenemos las tres vamos ahora si joder ahora si uff los niveles como que se nos atragantan eh si 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 los troncos se nos están atragantan un láser solo no un salto básico ya esta a lo mejor hay que hacer la conga de Jalisco ah exacto mira vamos por aqui me he tirado porque he decidido aqui puedo pasar por encima uff alambre de espino vale vale ese láser hay que saltarlo a la B no puede ser si si puede ser el láser cortara el tronco cuidado si por eso hay que saltarlo eh vale pues nos ponemos yo abajo ponte cerca yo me tengo que poner mas cerca vale cuando digas una dos tres madre mia que castores eh la envidia de los castores vale vamos a pasar ya sabes mira la de tres empezamos los tres a correr a tope vale una dos tres oh asi si vale no ha pasado nada no ha pasado nada podemos hacerlo mejor vamos podemos hacerlo mejor vale yo aqui aqui y solo dale dale para la derecha espera espera todavía no vale una dos tres uff es que se me va muy mal a ser castores vale vamos a ir poco a poco mejor si mejor poco a poco que se nos esta liando venga paso 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 es que me está empujandome me empujas es que tienes piedritos de castor y los piedritos de castor se oscuro vale dale dale si nos está complicando aqui es lo mas facil vamos 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 paso 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 uff hay seguido con fallecion vale ya esta asaltado vale recupero vale genial vale y ya esta lo tenemos vale mentira pero a la puesta para llegar antes bien pensado eh hackeado todo vamos perfecto oye muy bien y esto cada vez más me imagino una estrella no pasamos a repetirlo porque una estrella a lo mejor no pasamos al siguiente nivel es que creo que hay que sumar, miro aquí como si tuviera la cámara creo que tenemos que sumar estrellas para poder pasar al siguiente nivel necesitamos x estrellas puede ser que pasemos el siguiente pero el siguiente ya no entonces vamos a poner este que es fácil las tres estrellas de hecho yo mira mira willy aprende o has flipado acabo de hackear youtube bueno has hackeado el juego de los castores te van a escribir los del juego me van a decir oye esto no está permitido vale vamos sigo flipando con que este juego sea gratis eh yo también eh vale cuidado y el árbol se ha reiniciado vale vale acuérdate viene por esta esquina y hackeamos vale somos castores hacker exacto oye pues no se nos da nada mal este juego eh no bueno bueno seguramente hay alguien que se ve mejor pero sí pero poca gente pero un poco es para ser humanos no hacemos nada mal vale vale yo ya empecé un poco tirando vamos perfecto aquí han flipado aquí hemos hemos vamos los creadores del juego que están viendo el juego están flipando saltamos ya venga me venía arriba a lo mejor un poco no a lo mejor me venía un poco ahí no es que ha sido tan épico del principio que es como que me he mal entonado pero a lo mejor me tendría caer el ámbar dentro vale vamos a hacerlo en una plus marca vale esto va a marcar un antes y un después plus marca venga tira tu primero y yo me he caído tío guau que buena eh esta no ha salido como esperábamos pues a ver reiniciamos reiniciamos porque lo podemos hacer mejor ya esta y si vemos que no pues es en la esquinita justo es en la esquinita justo donde tienes que salta no es que hace falta tocar eh la viga o a lo mejor no hace falta ni yo creo que no la he tocado eh pero vamos mira mira voy yo primero vale he cogido desde aquí he hecho un giro ah se me hace falta ni tocar viga ni tocar viga vale cojo el palo voy a la foto yo venga vale y ahora nos preparamos bien y saltamos los dos como lo hemos hecho al principio vale uno yo me acerco más una dos tres wow ya esta vamos y ahora aquí con tranquilidad vale yo abajo venga espera que me voy a caer ahora vale despacito pa 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 te estas levantando no tu ABI a ver no pasa nada no dos estrellas nos vale vale va jo.... venga vamos bajamos el listón pero en realidad lo tenemos en las manos ahora mismo pa ja de arriba se cae, ¿verdad? Vale, cuando... sí, cuando... eh... decimos para, paramos, para que nos colocamos, para colocarnos jajajaja Pero voy a quedarme arriba. 1, 2, 3, ya. Para, 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 para un poquito para atrás. Dale, dale, dale Para, 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 para. Un poquito para adelante, me... me coloco Para, para. Me coloco. Vale. Me puedo llevar el tronco así, espérate. Bueno, estamos hackeando el juego otra vez, ¿eh? Estamos hackeando. A ver, ¿te haces, te haces? Sí. Tira un poco para atrás. En cuanto llegue aquí, me la hago. Jajajaja Chicos, vamos a dejar por aquí el vídeo. Igual nos vale una estrella, ¿no? Jajajaja Espero que os haya sido encantados. Si queréis más, dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Chao!